Hola a todos, cuando pensábamos que el capítulo 3 denominado esquirlas sociopáticas iba a terminar con la definición del fenómeno y cómo se inquietó la sociopatía en la sociedad colombiana en los años 80 gracias al narcotráfico, hoy los creadores de la serie nos sorprenden con nuevas y mejores sorpresas por cuenta de una segunda parte del capítulo en referencia apoyado en más historias documentos y entrevistas valiosas que nos harán recordar una de las etapas históricas más trágicas y tristes del país y de paso nos demuestran que no todas las segundas partes son malas a partir de este momento el análisis del tercer capítulo segunda parte de matarife la serie aquí en rocky te lo cuenta con un gobierno de carácter entre comillas vitalizados bienvenidos una vez más aún seguiremos entre la gente colombiana y latinoamericana que nos encontremos por aquí pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla como ocurrió en la primera parte de este capítulo los creadores no abusaron de datos históricos y de la historia misma debido a que expusieron puntos de referencia muy importantes como hechos preponderantes y protagonistas que engranaron todos muy bien los unos con los otros en un timeline perfecto que muestra la evolución y el desarrollo sociopático del mafioso durante una década en tan solo nueve minutos mostrar los líderes del otrora y mal recordado cartel hace que la gente entienda que el denominado matarife fue parido criado y levantado en ese entorno en donde se ve como su padre tuvo relaciones de una u otra forma con los poderosos del negocio es obvio que algún sector de la clase alta de la sociedad de medellín de los 80 que se iniciaba o tenía conexiones con este negocio conocían a álvaro uribe y viceversa y así como lo muestra la serie queda muy difícil comprobar que si sí o que no fue socio directo del cartel pero sí es claro que directa o indirectamente la sociedad traqueta de ese entonces permeaba a todos los muchachos de bien y el muchacho bendito no podría ser la excepción con la única rueda suelta en el valle de aburrá y aguante y aguante si te está gustando el vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para que te lleguen nuestras notificaciones es así como al final de cuentas da a entender la serie de donde vienen los gustos los comportamientos y la forma de pensar futura de matarife las víctimas entre el año 85 al 95 esta sociopatía enseñó al pueblo colombiano que existen buenos y malos muertos y peor aún que muchas muertes son algo normal que eso con un buen entierro una buena serenata ojalá con música de darío gómez echándose unos cuaros y tres tiros al aire se cura el dolor y por el contrario nos hace fuertes y sin remordimientos tal cual como está definido en la serie pero resulta que no mi querido amigo la vida humana vale en todos los países civilizados y se supone que lo somos y no podemos ver algo muy malo pasado los años como normal y con el paso de décadas transformarlo en algo bueno como los buenos muertos que llaman por eso hoy en honor de las víctimas de ese inicio del negocio del narcotráfico en el país y al margen de la serie o de este análisis queremos rendirles desde aquí un sentido homenaje póstumo no 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 ¡Gracias! Los documentos, producción y edición De todos los capítulos, lo mejor Porque mostraron imágenes, audio y video de buena calidad Pese a los años que han pasado Las fuentes informativas son confiables Ya que vivieron para contarlo La música excelente Se nota que los creadores saben de su importancia Y el efecto subliminal de la fuerza escénica de las mismas Les gusta ambientar todos los segundos de los capítulos Recursos de postproducción Que a este servidor como comunicador social, periodista y productor de televisión Me gusta utilizar también Y si usted, mi querido amigo YouTubeidente Es ha sido seguidor de mi trabajo Ya se habrá dado cuenta que es así En conclusión, esta segunda parte del tercer capítulo de la serie Trata de mostrar que el protagonista hizo su curso de sociopatía En la Medellín de los ochentas Como una especie de kinder Donde el protagonista Directa o directamente Vaya usted a saber Porque aún por esto no lo han condenado Aprendió los trucos para ser Quien es hoy La ciudad de la eterna balacera Como desgraciadamente fue conocida Y donde el dios era Pablo Escobar Según Popeye Y el que no pudo gobernar a Colombia Pero que ya estaba preparando a su hijo En la tierra La única pregunta para ustedes en esta ocasión es ¿Será que ese hijo es Matarife? Si te gustó este video No dejes de opinar y hacer tus comentarios Así como darle me gusta Y suscribirte a nuestro canal Activando la campana Para que te avisemos cuando subamos nuevos videos para ti Por último No olvides compartirlo en tus redes sociales Y Whatsapp A todos tus amigos y contactos Esto es Rocky te lo cuenta De Comunícate Mejor Gracias por ver el video Gracias por ver el video